Hola que tal amigos de Radio Control Total, pues estamos en este nuevo video chicos, pues este, este video, bueno es de la escuela, de la escuela, se me paso decir eso, de la escuela de Radio Control Total, porque, este, les voy a enseñar, este video yo se que me van a criticar los pro, porque siempre salen los pro, de que saben todo, si, este video es para los chicos que se están iniciando, que todo mi canal, todo mi contenido, pues es más que nada, enfocado a las personas que se están, este, iniciando en esto del Radio Control, si, o son personas ya relativamente, bueno que ya tienen un poquito de tiempo, pero también no saben todas las, las cuestiones técnicas, llamémosle, si, o todos los conocimientos, entonces es para esas personas que están iniciándose, o los que tienen poquito tiempo en esto del Radio Control, si, y ya sé, les digo, ya sé que van a salir los pro, de que este, que lo otro, que ya, 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 esos luego, luego aparecen, son los primeritos, no los pro, pero bueno, esto es para ustedes, para los que se van a iniciar, y este, o se acaban de iniciar, o tienen poquito tiempo en el mundo del Radio Control, bueno, déjenme comentarles, este, me llega mucho mensaje de que, oiga, por qué mi radio pierde señal, por qué, este, y sobre todo es eso, no, pierde señal, este, y cómo le puedo hacer para esta cosa, o para esto, aquello, en cuestión de los radiocontroles, no, digo, a ver, enséñame tu radiocontrol, y me van enseñando radiocontroles, como no saben, como están iniciándose las personas, porque pues todo mundo nos iniciamos, y no entramos en esto sabiendo, porque a mí me pasó, claro, hace muchísimos años, este, pues también la gente me engañó, desgraciadamente hay muchos vivales, entonces, hay en el mercado muchos radios todavía que existen de esto, este tipo de radios, sí, se ve bien impresionante, bastante grande, pesado, porque pues vean cuántas baterías tiene esto, sí, ocho baterías, sí, es este, hoy, ahora esto no entra, qué pasó, a ver, bueno, estamos, eh, ustedes perdonarán, sí, esto está muy pesado, le quita la batería, y sigue también estando pesado, y pesa todavía mucho más con tanta batería, no, bueno, estos radios, este, luego engañan a la gente, a los que se están iniciando, les venden esto, como si fuera la octava maravilla del mundo, y no, no es la octava maravilla del mundo, en sus tiempos fueron muy buenos, hoy en día, pues ya nada más están así, para que uno los deje así paraditos, como pieza de museo, nada más, sí, a pesar de que funcionan bastante bien todavía, este, muchos radios de este tipo, pero esto ya nada más es para el museo, para dejarlos ahí paraditos, y listo, sí, para alguna emergencia se pueden usar, pero para el diario, para sacar nuestros carros de radiocontrol, ya no, ya no se tienen que utilizar estos radios, estos radios son todavía de cristales, aquí está, déjenme mostrarles, aquí está el cristal, este es de 75.950 MHz, es de la frecuencia 88, a ver si se ve, 88, sí, o el nivel 88, o el número 88, estos eran sus receptores, y ahorita me acabo de dar cuenta que este no es del radio, este es 65, sí, es de receptores para, este, frecuencia 65, que es de 75.490, 75 contra, este también 75, pero este es 950, y este dijimos que es de 490, sí, entonces, este receptor no es compatible con este, ¿por qué? por el cristal, estos son cristales, son los cristales, déjenme sacarlo, a ver si se puede, aquí está, esto es el cristal, aquí está, 75.490 MHz, no, oh sí, sí, MHz, perdón, sí, aquí lo tenemos, sí, estos son los cristales, esto ya no existe, por ahí todavía, ahí en el, en algunas partes del mercado, pues ahí se encuentran, sí, pero esto eran frecuencias AM y FM, entonces, ¿qué pasa con estas frecuencias AM y FM? pues que tienen un montón de, este, interferencia, mucho, el receptor, vean la antena, pues medía que, casi, casi dos metros, ¿no? no es cierto, pero bueno, es, vean estas antenas, sí, entonces, va en el coche, y la antena tiene que irse saliendo del coche, y bueno, hasta se ven feos, antes, en aquellos entonces, pues sí, sí se veían bonito la antena y todo, pero hoy en día, esta antena de este largo, este, pues ya resulta, hasta digamos, ridículo, ¿sí? ya, es una ridícula, es tener una antena tan larga, ¿no? bueno chicos, entonces, chicos, si se van a iniciar, no compren de este tipo de radios que traen cristales, miren este, vamos a prenderlo, es todavía hasta programable y toda la situación, vean, a ver si se ve, sí, aquí está la pantalla, sí, aquí, sí, se pueden mover, aquí, este es el tercer canal, sí, aquí entra para las funciones, las distintas funciones y demás, y todo eso, sí, aquí tenemos también, este es el dual rate, de la dirección, el dual rate, sí, de, ah, este es el, no, este es del freno, sí, el freno de arrastre, aquí tenemos otro botón que este, pues no sé si funciona o no funcione, no lo sé, pero en fin, entonces, ah, y sus antenas, bueno, este ya está rota, pero son antenas también que miden quién sabe qué tantos centímetros y luego se anda atorando uno, vean nada más esto, sí, sí, y todavía me faltó otro pedacito, que aquí está rota la punta y todavía me faltó este otro, que ya no se puede sacar, pero bueno, esto es, eran muy buenos, pero no compren esto, por favor, chicos, les voy a poner un ejemplo, hace un par de semanas, este, arranqué un carro nitro que trae todavía radio de estos, de cristales, sí, estos son los cristales, fíjense bien, cuando vayan a comprar un radio, no les vayan a decir, mira, este es usadito, pero es la octava maravilla del mundo, es Futabla, perdón, Futabla, no, no, Futabla es la mejor marca del mundo, sí, sí, es muy buena Futabla, sí, aquí está, es lo mejor en, 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 este, en marca de, de, este, de emisoras o radiocontroles, pero no, que no, este, los, este, los engañen, un radio de estos ya tiene 20 años, esto dejó de existir hace 20 años, los radios de cristales dejaron de existir hace 20 años, entonces, chicos, no se dejen engañar, porque les voy a comentar, el radio, perdón, el radio, el coche que estaba arrancando un nitro, que todavía trae radio de esto, yo ya le dije al dueño de ese coche, cámbiaselo, porque un carro nitro con un radio de cristales es bien, 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 bien peligroso, sí, porque pierde señal, el carro nitro se sigue y, pues, puede provocar un accidente bien feo, lo de menos es de que el coche choque por ahí y se rompa, pues, ni modos, ¿no? Pero imagínense el carro de radiocontroles nitro, se baja la banqueta, vamos a decir, y entonces ya está en la vía donde corren los, o circulan los, los coches normales, de a de veras, y un automovilista por querer esquivar a ese carro que va ahí cruzándose el carro nitro, pues, puede chocar contra otro y se puede hacer un accidente muy feo, o el carro nitro, no sabemos, a 80 kilómetros por hora que pierda señal del radio y atropella a un niño chiquito o a una señora, a un señor de, este, de la tercera edad, pues, sí van a tener bastantes consecuencias y todo por un radio que perdió señal, ¿sí? Entonces, estos tipos de radios nada más tienen máximo, uh, ya sí, como ya mucho, por mucho, 100 metros de alcance, ¿sí? Este, efectivos, yo creo que 80, entre 70, 80 metros, y todavía se les mete un montononal, mucha, este, interferencia. Les digo que en el carro nitro que estaba yo arrancando, que nada más hice un video short, y en ese video short que hace un par de semanas ahí se ve, este, yo tenía el radio así, ni siquiera tenía el dedo en el gatillo y estaba esperando a que el carro se calentaba, estaba, uh, y clarito se vio como el servo del acelerador se movió solo, uh, y se regresó, y se volvió a mover y se volvió a regresar, y yo así, con la mano ni siquiera tocando, este, el acelerador, ¿por qué? Porque se le metió una interferencia y aceleró el coche, ahí porque lo tenía en una mesa y las llantas, este, al aire, pero si hubiera estado en el piso, pues se me hubiera ido el carro, ¿sí? No fue mucho tiempo, nada más fue así un segundo y se regresó, y luego otro segundo y se regresó, ¿sí? Hubiera avanzado unos 20, 25 metros el carro y uno corriendo atrás de él, porque pues el radio está prendido, y pues ¿qué pasó, no? Perdió señal, porque aunque uno meta freno, ya perdiendo la señal o habiendo una interferencia, el coche hace otras cosas, ¿sí? Entonces, este tipo de radios es bien peligroso para, este, los carros nitro, para los eléctricos, bueno, todavía funciona un poquito más, pero, este, también hay mucha interferencia, entonces pierde señal, y si el carro, este, eléctrico no está preparado con el sistema prueba de fallos, entonces se va a seguir, y sí, yo creo que este, estos receptores no tenían el sistema prueba de fallos, entonces el carro, pues se va a seguir, o por lo menos ya deja de tener señal, y ya nada más, por la pura inercia, hasta que se detenga solito, ¿no? Pero en los carros nitro es bien peligroso tener un radio de cristales, ¿Cómo los identificamos? Si ustedes no saben, pues por esto, simplemente por esto, por la antena tipo radio, de las, de los radios de antes, entonces, esto es un radiocontrol o emisora de cristales, de frecuencia AM o FM, porque, pues, para esto es esta antena, este tipo de antena, entonces, chicos, cuando compren un radiocontrol usado, que no les vayan a decir que es la octava maravilla del mundo, si tienen este tipo de antena, ni se metan, ¿sí? No compren nada, porque se van a arrepentir en un futuro, y van a acabar comprando otro radio, ¿sí? Ahora les voy a mostrar, ya lo que es lo más moderno. Bueno, chicos, pues este es mi radio consentido, es el mío, ¿sí? Es el que yo uso para probar los carros de los clientes, ¿sí? Cuando no me mandan, este, perdón, emisora, pues pongo este, este es mi radio consentido, aquí tenemos, el receptor, vean nada más, y vean la antena, todavía sigue estando un poquito larga, pero ya esto es moderno, esto ya es 2.4 GHz, ¿sí? Totalmente programable, ahorita le ponemos baterías, y se los muestro, ¿sí? Pero esto es, y vean la antena, esto, ahora, sí, aquí está, este es un radio marca Spectrum, sí, de, creo me parece, 10 memorias, esto es una verdadera chulada, es lo que a mí me gusta, esto, no sé qué alcance tenga, nunca se lo he probado, a pesar de que es mi radio consentido, con el que pruebo los carros de los clientes, y este, pero debe de andar por ahí de, pues entre los 500, 600 metros de alcance, ¿sí? Déjenme ponerle baterías, bueno, ya le pusimos baterías, ¿sí? Ahora vamos a encender, aquí lo prendemos, y vean esto, ¿sí? Aquí está totalmente programable, y aquí movemos funciones, aquí apretamos, y vamos entrando a los distintos menús que tiene, que es muchos, muchos, vean nada más, va para arriba, ¿sí? Todos los menús que tiene este radio, y regresamos al principio, ¿sí? Entonces, pues es una chulada este, este radiocontrol, me gusta mucho, ¿sí? Bastante ergonómico, ergonómico, se agarra bien, y se acelera, y todo, ¿sí? Y este, bastante, bastante bueno, este Spectrum, ¿sí? Y su receptor, ya vean, ¿sí? Pequeñito, pero, bueno, esto es lo que me gusta. También hay, bueno, pues esto, que también es de estos mismos tipos de generación, ya es esto, que ya trae, batería LiPo, aquí la tenemos, este es el Fly Sky, si, también tiene su antena, vean esto, estos son, llamémosle, después de los de cristales, existieron esto, porque hubo una regulación internacional, ahora ya, nada más, para los vehículos de radiocontrol, 2.4 GHz, ya los de FM y AM, ya no existen, les digo que hace 20 años, dejaron de existir, ahora es todo esto, ¿sí? Vean este, pues ya, ya un, también un, una vista mucho más moderna, ¿sí? Batería LiPo, lo encendemos, y aquí está, ¡eh! Batería baja, aquí está, Low Power, ¿sí? Tenemos batería baja, bueno, dejen apagarlo, porque si no va a estar, hay que cargarlo, ¿sí? Pero entonces, este tipo de radios, también, full programable, 10 memorias, 3 canales, ¿sí? También bastante bueno, y este, este yo ya sí lo probé, 700 metros, en la recta del autódromo, hermano Rodríguez, ¿sí? 700 metros, reales, ¿sí? Obviamente en el autódromo, pues tenemos, campo abierto, entonces son, 700 metros, si lo ponen en su, en la, afuera, en la calle, pues los edificios, las casas, los coches, pues quitan toda esa ventaja, este, de campo abierto, y entonces se reduce mucho, la distancia de alcance, pero en el autódromo, hermano Rodríguez, en la recta, que mide, un kilómetro, 440 metros, esto me dio, 700 metros, de alcance, ¿sí? Entonces, esto es, pues ya digamos, la generación moderna, cuando ya entró, 2.4 gigahertz, esto es, ¿sí? Entonces, bueno, pues estos, compren de este tipo de radios, 2.4 gigahertz, con su pequeño, receptor, ¿sí? Obviamente, tiene que ser receptor, compatible, chicos, porque no cualquiera, ¿sí? Por ejemplo, este receptor, no es compatible, ni con este, ni con este otro, ¿sí? Este es de su propio radio, que ahorita se los muestro, ¿qué es esto? Ya es lo, lo más moderno, vean el tamañito, está chiquitito, este, yo digo que da, 500 metros, este, que ya es, bien compacto, también bien ergonómico, me encanta, ¿sí? Me gusta mucho, no es tan programable, como estos dos, porque tienen su propia pantalla, hoy en día, es esto, ¿sí? Aquí está, para las baterías, ya se redujo, mucho, mucho el espacio, vamos a metérselas, a ver, aquí está, el negativo, y el positivo, aquí, ¿sí? ¿sí? Se cierra, y se prende, aquí está, ¿sí? Aquí está prendido, y ahora sí, a usarlo, seis canales, este es de tres, este es de tres, y esto, que es lo, lo actual, lo de este año, del 2023, salió a la venta, este radiocontrol, apenas, en este noviembre, 2023, vean, está chiquitito, seis canales, 600 metros de alcance, ¿sí? Este sí le gana, por 100, 700 metros, 600, y este no, no se lo he medido, pero vamos a suponer, que unos 500 metros de alcance, los dos, ah, este es su receptor, seis canales, y aparte tiene estos puertos, de conexión, que es para manejar luces, lo que este, no tiene, ¿sí? Que este es de acá, es de mi, de mi radio, Spectrum, ¿sí? Y este es Dumbo RC, buenísimo, y esto es, Fly Sky, ¿sí? Que es tres canales, nada más, vamos a bajar la antena, tres canales, seis canales, tres canales, ¿sí? Entonces, ahora es esto, esto es lo moderno, ya la miniaturización, ya se está haciendo presente, en todo esto, vean que, que pequeñito está, comparación de los otros, ¿sí? y una chulada de radiocontrol, entonces chicos, cuando compren su radiocontrol, que sea 2.4 gigahertz, con su receptor, bueno, en este, con su receptor, ¿sí? Con su receptor, este, compatible, porque le digo, este no le queda a este, ni tampoco a este, que no les vayan a decir, no, si, ya luego le consigue usted su receptor, cualquiera, cualquiera, no, no es cierto, no es cualquiera, ¿sí? Entonces, este, hay algunas marcas, como Flysky, que si tiene, este, algunos receptores, de protocolo abierto, y si, si puede con cualquiera, pero no es todos, entonces, compren su radiocontrol, o emisora, con su propio receptor, este lo tengo montado, en un coche, por eso no se los enseño, y este, con su propio receptor, ¿sí? Si no, trae radio, y receptor, de 2.4 gigahertz, que es la, la llamémosle, la, la frecuencia, exclusiva, para todo el radiocontrol, entonces, ni compren, y los de cristales, ya nada más, para el museo, ¿sí chicos? Entonces, este video es para eso, para que aprendan a comprar, su radiocontrol, o emisoras, actuales, ¿sí? Actuales, que no les vendan de las otras, porque, este, aunque les digan, como esta, que les mostré, que pues es la octava maravilla del mundo, programable, con su pantalla, no hombre, esto es, y Futaba, ¿no? Es la, la mejor marca del mundo, sí, sí es la mejor marca del mundo, pero un radiocontrol de esos, ya tiene 20 años de uso, y las interferencias, están a la orden del día, ¿sí? Y pueden tener un accidente, bastante feo, entonces chicos, compren radiocontroles, 2.4 gigahertz, de frecuencia, con su respectivo, receptor, si no, si les venden este, y les dicen, no, pues ya luego, ustedes consíganle cualquier receptor, y, y con eso, no es cierto, sí, no es cierto, eso no es cierto, el radiocontrol, con su propio receptor, y se van a quitar, de muchos problemas, imagínense, 600 metros, si a 100 metros, el coche no se ve, pues a 600 metros, lo van a ver como una hormiguita, bueno, pero nos garantiza ese, tanto alcance, de 600 metros, o este 700, que yo lo he probado este, ¿sí? para que cuando estemos ahí, corriendo nuestro carro, a lo mejor a máximo 80, o 90 metros de distancia, entonces tengamos todavía, mucho, pero mucho colchón, de, 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 de señal, y nunca se nos va a ir la señal, y esto, 2.4 gigahertz, no hay interferencia, hay, pero, uy, es muy, muy extraño, que se le meta una interferencia, a un carro, digo, perdón, a una emisora de este tipo, ¿no? de esta frecuencia, 2.4 gigahertz, pero lo que es esto, hasta de la patrulla, que va pasando, de la ambulancia, este, del chico, que tiene su, su, este, aparato de comunicación, de los celulares, de las televisiones, de los órdenes de microondas, bueno, de todo lo que tenga señal, este, que viaje por el espacio, esto es afectado, este tipo de radios, entonces, chicos, esto es para que ustedes aprendan, y compren bien, si, cuando se metan al mundo del radiocontrol, compren sus radios, de 2.4 gigahertz, si, y este, con su propio, receptor, si, es bien importante, radio y receptor, juntos, si les dicen, no, pues mire, le vendo este, en tanto, tanto dinero, y ya el receptor, por ahí le compra, cualquiera le queda, no es cierto, eh, mucho ojo con eso, porque ya me pasó a mí, y que me quisieron, este, algún tipo, que no sabe, quién era yo, entonces, no, pues ahí le vendo este, está buenísimo, que no sé qué tanto, 3 kilómetros de alcance, si, ahorita, eh, ajá, 3 kilómetros de alcance, no, 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 es una belleza de radio, y luego, y el receptor, como cuál es, no, mire, no lo tengo, pero por eso se lo doy a ese precio, bien barato, y este, y ya el receptor, le compra usted cualquiera, cualquiera que, este, que le compre a usted, le queda, si, como no, no, jeje, que bueno, pues gracias, gracias, ya me voy, mejor me voy a comprar otro lado, si, ya no le dije nada, pero, me trató de engañar esa persona, esto fue hace como un año, año y medio, si, entonces chicos, aquí está la prueba, si, no se dejen engañar, compren emisoras modernas, si, aunque gasten un poquito más de dinero, no se quieran ahorrar, recuerden que lo barato sale caro, estos, pues ya se los van a vender baratos, pero, va a salir bien caro, porque al rato van a tener que comprar uno como estos, si, chicos, pues entonces, este video fue para eso, para que aprendan, este, de qué tipo de radio, de radio o emisora, tienen que comprar, si, 2.4 gigahertz, con su respectivo receptor, si no trae receptor, no compren nada, si, a menos, bueno, y si ustedes saben, por ejemplo, el Flysky, que es el que más se vende, que es el que más se vende, bueno, pues ya sabemos que Flysky, podemos conseguir su receptor, de todos podemos conseguir, pero si ustedes están iniciando, y no saben bien de esto, entonces, compren con la pareja, si, emisora, y receptor, si, o radio, radio control, y receptor, si, no se metan, si no les venden el juego, porque este, a ustedes que no están, este, muy familiarizados, que están apenas aprendiendo en esto, se les va a dificultar, conseguir, un receptor, capaz de que a lo mejor, ese radio, ya no existe la marca, entonces, pues ya no existen los receptores, y no se va a poder conseguir, si, porque, este, aunque son 2.4 GHz, todos, lo que cambia, es el protocolo de enlace, eso es bien distinto, porque me ha tocado chicos, de que, pues es que son 2.4 GHz, este también, entonces, pues le queda, si, es la frecuencia, pero el protocolo de enlace, es totalmente, otra cosa, si, luego les voy a hacer video, de eso, del protocolo de enlace, porque eso es, totalmente distinto, entonces, por eso no son compatibles, unos, un receptor, con otros, bueno, con otro, otra emisora, si, chicos, pues entonces, hasta aquí, les dejo este video, regálenme, muchos deditos arriba, por favor, aquí en la escuela, de Radio Control Total, para que entonces, bueno, pues miren, seamos, la plataforma me promociona, y seamos mucho más, aquí, en Radio Control Total, compartan este video, en sus redes sociales, para que sus amigos, y familiares, si van a comprar una emisora, pues ya saben aquí, este, qué tipo de emisora, pueden comprar, para que no malgasten, su dinero, yo me gusta ayudarles, en eso, para que no malgasten, el dinero, si, obviamente, yo también, aquí los vendo, vendo este, 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 pues ya no lo vendo, porque esto ya no existe, el modelo, pero me encanta a mí, si, y este, ahora ya hay otros de Spectrum, este, otros modelos, ya más avanzados, pero este, ya, este modelo, ya no existe, como nuevo, ya no existe, pero si existe la marca, y ya son otro tipo de modelos, entonces, yo también les puedo vender, los radiocontroles, por ejemplo, este, que es el que ahora estoy, vendiendo, y instalando, en los carros, de mis clientes, y están felices, porque está chiquito, está pequeñito, no pesa, casi nada, y este, y 600 metros de alcance, y seis canales, eso es, fabuloso, y como este, que maneja luces, también, fabuloso, si, cosa que este no puede, y este tampoco, no puede manejar luces, tres canales, y tres canales, entonces, aquí está, lo moderno, ya miniaturizado, chicos, pues entonces, suscríbanse, y, activen la campanita, por favor, y nos vemos, para el próximo video, muchísimas gracias. Chau.